Oye, Ara, apúrate, porque tengo poco tiempo. ¿Te acordás cuando en el taller de Mapadre nos contaron que lo único que les enseñaron fue que había que cuidar la flor? ¿Porque solo se podía hacer el amor cuando se quería tener un hije? Hace falta educación sexual integral en todas partes para que la gente no se siga limitando así y viva su sexualidad desde el placer, de manera responsable, consentida y libre. Algunos mapadres están interesados en compartir sus experiencias con nosotros para seguir aprendiendo y descubriendo de este mundo que es la sexonidad. Hay de todo, como en todas partes, Onda. Mira este comentario. Si quieres que le enseñen el sexo a tus hijos con 5 años, que existan entonces colegios donde enseñen eso y llévalos. Pero no tenemos por qué aceptar que todos los niños sean educados bajo la doctrina de la perversión y el género. A mis hijos los educo yo. Hay tantas mentiras y desinformación en lo que dijo que la verdad ni siquiera merece más comentarios. Sí, igual es cierto eso. O sea, pero igual hay cosas que es mejor ignorar. Mira, lo más importante es que también hay gente que se quiere sumar y que nos pueden contribuir con sus experiencias. O sea, mira, ¿te acuerdas este comentario? En un comienzo yo era muy cerrada, era homofóbica y me gustaba criticar cuando veía ciertas actitudes. Mi hija me enseñó a liberarme de prejuicios, abrir mi mente y sobre todo en relación a la diversidad sexual y a las disidencias. Y ahora, por experiencia cercana y conocer otras realidades, me han hecho aceptar y tener ganas de apoyar y ayudar. Mira, aquí hay otros comentarios. La heteronorma es una estructura social histórica que se nos impone desde niñas y durante toda la vida. Nos dice que hay una única forma de ser hombre o mujer y que la única manera de ser feliz es sentir deseo por el sexo opuesto. Esto produce que las personas LGBTIQ+, crean que su existencia no es correcta, que hay algo malo con ellas y que a su vez la sociedad les violente y discrimine por ser quienes son. Sin embargo, la ESI puede disminuir la violencia a la que se enfrentan estas niñas, ya que enseña que todes debemos vivir nuestra sexualidad libremente y que todas las identidades y orientaciones sexuales son válidas y que todas las personas son sujetos de derecho y respeto. La ESI nos protege de situaciones violentas ya que nos enseña cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Nos empodera de nuestro cuerpo, sexualidad e identidad pues nos reconoce válidas y nos ayuda a tomar decisiones informadas y libres. Al estar informadas, podemos reconocer cuando nuestros derechos son vulnerados y exigir que sean protegidos y garantizados. Oh, amiga, se me acaba de ocurrir la media idea. Mira, mira, ¿te acuerdas de que hemos trabajado con hartas organizaciones en el último tiempo? Ay, sí. Ay, pero ahora tengo que ir a olvidar a mi hermana. Gracias por ver el video.